Pues atento, arrancan los competidores de la última competencia en Go Fring Park, la partida es muy pareja, salta rápidamente Crossing Man a tomar la punta, ataca por fuera Imposter Syndrome, viene a buscarlo, en el tercero el caballo Organize Confusion, luego trata de hacerlo por la parte externa Mr. American junto al número 1, el caballo Mr. Rodion, penúltimo para el 6, Redisur, mientras que el número 5, Sir Guza, está en los últimos lugares, domina Crossing Man, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto sobre Imposter Syndrome que está en el segundo, en el tercero aparece Organize Confusion, en el cuarto por fuera Mr. American, en el quinto intenta acercarse Mr. Rodion, luego lo viene haciendo por la parte externa Sir Guza, mientras que Redisur se ha quedado algo lejos en la última colocación, 21-12, el primer cuarto de milla, domina el 4, ataca Organize Confusion por la parte externa contra Crossing Man, Crossing Man está adelante, sigue la presión del 3 por la parte externa, mejora Mr. American por el centro de la cancha, se defiende en la punta, Crossing Man insiste por fuera el caballo, Organize Confusion contra el puntero, Organize Confusion está a medio cuerpo, se resiste el 4, Organize Confusion contra el puntero, aquí está la raya por dentro, ganó Crossing Man con Castellano, en el segundo Organize Confusion, tercero para Mr. American, apareado con Mr. Rodion.